En el fascinante mundo de la apicultura, el proceso de atraer y reubicar un enjambre de abejas a una nueva colmena es una tarea delicada que requiere precisión y respeto por estas incansables trabajadoras. Al encontrarme con un enjambre recién llegado en el tronco de un árbol, decidí brindarles un nuevo hogar, empleando técnicas probadas que aseguran el bienestar del enjambre y su aceptación de la colmena como su nueva residencia. Inicialmente, preparé la colmena aplicando atrayentes específicos para abejas, asegurándome de que estos fuesen seguros y efectivos. En lugar de miel, que puede atraer a otros insectos o provocar el robo de miel por parte de abejas de otras colmenas, opté por utilizar cera de abejas y feromonas de reina para incentivar naturalmente su interés. Observé cómo las exploradoras evaluaban meticulosamente la colmena, un proceso natural que muestra la prudencia de las abejas antes de tomar una decisión tan crucial. Para facilitar su traslado, en lugar de intervenir manualmente de manera inmediata, opté por esperar, permitiendo que el enjambre se acomodara gradualmente cerca de la entrada de la colmena, guiado por las feromonas y la configuración acogedora de su nuevo hogar. Cuando fue evidente que las abejas estaban listas para trasladarse, suavemente las guía hacia dentro de la colmena, utilizando técnicas no invasivas para asegurar que la reina y la mayoría del enjambre entraran juntas, manteniendo la cohesión esencial para su supervivencia y estabilidad. Supervivencia 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 Una vez dentro, cerré cuidadosamente la colmena, proporcionándoles la tranquilidad necesaria para adaptarse a su nuevo entorno. Con el paso de las horas, confirmé que el enjambre había aceptado plenamente su nueva residencia. La apicultura exige respeto y mucha paciencia. Este proceso, realizado con cuidado y respeto por la naturaleza de las abejas, no solo asegura su bienestar sino que también fortalece nuestro vínculo con estos seres vitales en la biodiversidad y la polinización. A través de este vídeo, comparto no solo una técnica, sino una filosofía de armonía con el mundo natural. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like. Suscríbete para descubrir los secretos de la vida animal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.